¡Hola, Acuario! Hoy es sábado 25 de abril de 2020 y elige muy bien todo lo que dirás durante este día, sobre todo en el ámbito familiar, donde una persona podría malinterpretar algún comentario proveniente de tu parte, por ello debes ser preciso o precisa en todo lo que digas y así evitarte secuelas completamente inesperadas con consecuencias insospechadas para ti. Recuerda que existen siempre personas que generan el efecto bola de nieve, donde una pequeñez puede llegar a transformarse en algo de proporciones gigantescas. Así que tómate tu tiempo que necesites para decidir sobre cualquier tema en el hogar, desde una remodelación hasta un nuevo equipo de aspecto que tengas que mejorar, cualquier cosa. Y más ahora que pasando tanto tiempo en casa, probablemente acabes dándote cuenta de todo lo que necesitas reparar. Si no tienes que preocuparte o ocuparte de esas cosas, porque depende de la edad, también es un día interesante para ver cómo puedes mejorar en muchos aspectos de tu entorno, en este caso de tu cuarto, de tu habitación. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, la autoestima también es parte esencial de tu salud, tanto a corto como mediano o largo plazo. Es por ello que debes fortalecerla diariamente. A veces solo basta con felicitarte a ti mismo o a ti misma por un trabajo bien hecho. Esto te ayudará muchísimo en tu autoestima con respecto a la confianza. Siendo sincero o sincera y tremendamente honesto, podrías verte valioso o valiosa para otras personas y amoroso o amorosa te convertirás en un faro para las buenas energías. Pon en práctica diariamente todos esos valores positivos que tienes a tu alcance para fortalecerte a ti mismo o a ti misma y convertirte en lo que verdaderamente deseas. Verás como se te quitan incluso años de encima. Parecerás hasta más joven, con menos agobios, menos problemas, menos estrés. Quizás adquieras el cuerpo que tanto deseas. Si pones empeño y ahora mismo puedes empezar desde casa, haciendo un poquito de deporte. Sea como sea, decidimos nuestra vida. No lo olvides. Tú decides si coges o dejas ilusiones en el camino. En el ámbito laboral, si lo que deseas es un aumento salarial, ha llegado el momento para trabajar aún más en tu concentración, centrarte en lo que verdaderamente importa y olvidarte de todas esas banalidades que pueden estar rodeándote en el trabajo. Sobre todo debes ser autodisciplinado o autodisciplinada a la hora de actuar. Nunca se sabe quién podría estar esperando algo como un resbalón de tu parte para hacer comentarios sumamente negativos sobre ti. En este aspecto es muy importante que tengas cuidado con alguna trampa tendida por una persona movida por la falsedad fraternal o, de alguna forma, imagínate tú que en el trabajo hay alguien que va como muy de amigo o amiga y luego descubres que no lo es tanto, que lo hace por querer crecer. Así que ten cuidado. Siempre he dicho que tristemente no suele haber grandes amigos en el trabajo y los que hay suelen ser o de antes o que salgan después de ello. Pero es difícil. Así que, ¿sabes lo que pasa? Que tienes un corazón tan noble que mucha gente, ya te lo dije el otro día, mucha gente, pues eso, se da cuenta y se aprovecha de ti. Así que, si quieres crecer en el trabajo, mira por ti, pero no en plan egoísta, sino haciendo bien tu trabajo, haciendo bien lo que toca. Y si alguien está intentando distraerte, es que esa persona envidia tu progreso y tiene miedo de que le quites su lugar o de que te lleves los méritos. Utiliza el sentido común. Para el tema económico-financiero, debido a las interacciones cósmicas, se pueden hallar sumamente desarrollada tu intuición para oler oportunidades de negocios a tu alrededor. Pese a que las circunstancias ahora están bastante de capa caída, quizás comiences a pensar en la rentabilidad de producir todo lo que, de alguna forma, puedes hacer en tu entorno. A lo mejor tienes una afición que a la larga puede convertirse en hobby y a la larga ese hobby puede convertirse en ganancia. Sea como sea, se te disparan los niveles de creatividad y gozas de una estabilidad constante en el tiempo para tu futuro. Obviamente, a lo mejor ahora no tienes esa cifra concreta que te gustaría tener, pero la renovación siempre es importante en esta clase de situaciones. Y las crisis, como la que estamos viviendo o empezando a vivir ahora, debes servirte a ti para renovarte por completo. O te adaptas o te quedas atrás. En el tema del amor, tu creatividad en el amor puede verse sumamente resaltada durante el día de hoy y los que vienen, esto por acción planetaria, lo que podría desatar una fabulosa pasión en todo lo que respecta al romance en tu relación, buscando así nuevas y totalmente fascinantes maneras de disfrutar cada instante que pasas con tu pareja. Si tu pareja se encuentra en total disposición, porque viváis juntos este momento vital, no lo pienses más y, sobre todo, dedicad un día al amor absoluto. Si estás soltero o soltera, diferencia entre el amor y una bonita amistad. Las señales de una persona podrían resultar sumamente confusas en este aspecto. Pese a ello, si tu interés romántico se encuentra centrado en este ser, lo mejor que puedes hacer es simplemente tomar las situaciones con calma y permitir que la relación entre vosotros tome su ritmo natural. Para el tema energético, una nueva y refrescante energía puede llegar en buen momento para balancearte, ya que durante las últimas etapas pudiste haber atravesado por un rango energético sumamente bajo, que hayas estado decaído o decaída tiempo atrás y que de alguna forma esto ahora te empuje hacia la superficie, que te haga sentir pues un poquito mejor, un poquito más estable. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una tonalidad alegre que comenzará a cubrir tu día. Esto referido principalmente a la búsqueda de nuevas experiencias. Quizás tenga que ver con tu inclusión en algún tipo de aspecto artístico que puedas hacer en casa. A lo mejor te apetece bailar y te pones a bailar. A lo mejor te apetece hacer alguna manualidad y tienes acceso a pintar, hacer escultura, dibujar, cualquiera que sea ese arte que tengas. Lo importante es que eso lo canalices hacia el positivismo, lo que te haga sentir que está valiendo la pena lo que hagas. En negativo, cuidado y presta la atención debida a las personas que te rodean en tu hogar, es decir, tu familia directa. Ten en cuenta esto a la hora de hacer cualquier actividad, porque podrías ignorar las necesidades de alguien a tu alrededor y hacerle sentir verdaderamente como algo sobrante en la vida, cuando en realidad es todo lo contrario. Transmite a los demás lo que de verdad deseas. También ten cuidado porque todo es relativo a tu alrededor. Por ello, no debes aquejarte sobre temas que la gente dicta como una verdad absoluta. Quizás el aleteo de un pájaro no represente un maremoto al otro lado del mundo, pero sí puede ser un huracán para una pulga. Ten esto en cuenta a la hora de juzgar la forma de proceder de otra persona, porque eso sí que podría generar cierta tendencia de descomprensión entre ambos. Si estás estudiando, si eres estudiante, la oratoria puede que no sea tu fuerte. Tú te desenvuelves más en ámbitos creativos. Esta se encuentra aspectada por las señales cósmicas como un buen momento para iniciar y prepararse en ese sentido. Existen muchos sitios donde podrás aprender a realizar ciertas clases de actividades, aunque la experiencia es y seguirá siendo el mejor maestro. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día fuerte, valiente y feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, hoy tienes un día con muchísima comprensión, muchas ganas de estar bien, de hacer las cosas bien, en definitiva. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día calmado, agradable y con mucha estabilidad. La verdad es que te sientes muy bien también. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Acuario!